Mod Chason versión 2 para GTA San Andreas Hola amigos de Youtube, hoy les traigo el mod Chason versión 2 para GTA San Andreas, el link de descarga en la descripción del video. Cuando aparezca esa barra blanca significa que el mod ya se activó. Ahí está Chason, ahora tenemos que matarlo antes que nos mate a nosotros, la vida de Chason es bastante así que demorará para matarlo, mientras vayamos peleando con él, la barra blanca se irá bajando porque esa es la vida de Chason. Bueno amigos de Youtube, espero les guste el mod, no te olvides en dejar tu me gusta en el video y comentar, es una forma de agradecer, y no te olvides en suscribirte a mi canal, publico videos sobre mods y skins para el GTA San Andreas, si quieres más skins o mods para el GTA San Andreas, visita mi blog, el link de mi blog en la descripción del video, síguenos en Facebook, el link de mi Facebook en la descripción del video, cualquier pregunta o duda sobre el GTA San Andreas, coméntalo aquí en mi canal, o en el muro de mi Facebook, y te responderé. Listo ya lo matamos, ahora les enseñaré la ubicación del mod. Esta es la ubicación del mod, solo vayan al punto rojo y encontrarán a Chason. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!